Las mosquiteras son accesorios muy prácticos si queremos proteger la casa de moscas y mosquitos sin renunciar al aire fresco y el paso de la luz. En el mercado encontraremos distintas mosquiteras aptas para todo tipo de puertas y ventanas. En este pre-consejo vamos a instalar una mosquitera desmontable en una puerta. Este mecanismo está compuesto por un soporte y varias telas que colocaremos en función de nuestras necesidades. El primer paso será medir el hueco que queremos cubrir. Como el soporte no nos encaja, tendremos que adaptarlo a la medida. Marcamos el punto de corte y con la sierra de calar y una hoja para materiales plásticos lo cortamos. Haremos lo mismo con la otra pieza, que será la que nos permitirá fijar las telas al soporte. Después las presentamos y comprobamos que nos encajan perfectamente. De no ser así, tendremos que cortarlas a la medida. Limpiemos con alcohol el marco de la puerta para que el adhesivo se adhiera bien. Después desprendemos el plástico y pegamos el soporte al marco de la puerta. Para reforzar la fijación, lo atornillamos. El siguiente paso será colocar las telas mosquiteras, que irán provistas de unos pesos que harán que éstas queden bien verticales. En nuestro caso colocaremos tres, que serán las necesarias para cubrir todo el hueco. Si fuera necesario, las adaptaremos. Y ya podemos hacer uso de nuestra mosquitera. De una manera rápida y sencilla, hemos instalado un accesorio muy práctico, sobre todo en los meses más calurosos del año.